Hola, yo soy María González Serúndolo y juego al hockey sobre césped. El desgaste físico en hockey es grande, es grande porque hay mucha exigencia, digamos, se corre mucho, pero el desgaste físico mayor se hace con las piernas, ya que estás todo el día corriendo o pisando para un lado, para el otro, frenando. Y también obviamente el aire, no hay que estar muy bien entrenado porque es bastante aeróbico, es un deporte muy aeróbico que corres mucho. Me canso poco, corro mucho, soy muy aguerrida, la verdad es que si pierdo la pelota, corro, corro, corro hasta volver a conseguirla. Yo acá me divierto, me divierto entrenando, no es solo exigencia, es algo que me da placer, que me encanta, me despeja la cabeza. Yo miro un montón cuando estoy sola en mi casa, videos de Luciana Aymar jugando y la verdad es que ver videos de ella me son a mi inspiración o motivación. Yo algún día espero ser como ella, me da la sensación de que sí, de que puedo hacerlo y es un motor, es una inspiración. No va a haber mil Juegos Olímpicos de la juventud, es uno solo y tengo la suerte de haber nacido en el 2000 y poder lograr este objetivo. Y saber que estamos todas metidas al 100% creo que nos va a hacer sacar una diferencia. Sí, yo estoy segura que se va a notar, se va a notar que vamos a dar todo porque nos estamos preparando a full y venimos con toda, la verdad que sí.